Venga pa' acá, vamo' a probar Tiremo' la aventura Si pa' no pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gata' la plata Con un paso, uso vellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Tú eres mi gata Gatamos la plata Pégate una mamá